Celebrando el triunfo del nuevo alcalde de Roblepampa, amigo Cristian Valdera Oblitas. Celebrando el triunfo de nuestro amigo Cristian Valdera Oblitas, alcalde de nuestro centro poblado Roblepampa. Ahí estamos con el papá del nuevo alcalde Joe Valdera, el profesor Dante de Aguilar. Estamos con el teniente Carlos y su guarda de espalda. El teniente alcalde, el tío Ramiro Cieza. La agrupación política se llamaba Juventud en Marcha. El tío Federico. ¿Cómo sale Cieza bailando? Polo Villarreal. Raquilla Clemen. Ahí está nuestro futuro, nuestro futuro alcalde, alcalde electo 2019-2050. Recibe una deuda de 4 millones, 3 millones de luz, pago de luz, y un millón que se debe a todos los que han barrido el parque de roble. Ahí está el papá. El papá de nuestro alcalde, Cristian Valdera, el profe Valdera, el profe Dante. Y toda la gente de Roblepampa, el ejemplar Ramiro Cieza. Un ejemplo a seguir, a ese mi tío, te apoyaré en lo necesario, nuestro amigo Cristian. En esta tarde de Dios, tarde Roblina, con su parque moderno, hecho por nuestro gran alcalde Papilón y su iglesia. El alcalde de la vida, también hecho por Papilón. De acá salen nuevos líderes. Ejemplos a seguir. Ahí es el palabreante. No, 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 no hay cerveza, no hay cerveza, ¿viste? Vamos. A mi lado. Llevalo a mi la. Mira, para acá voy, sigo la. La tía Cleme, representante de las mujeres roblinas, nuestra catedral de Roblepampa, nuestro teniente gobernador, nuestro parque, nuestro parque y nuestro colegio. Algunas palabras para la página de Roblepampa. Tenemos acá a nuestro teniente alcalde y a nuestro alcalde electo. Algunas palabras para la página de Roblepampa. Nada más que agradecer a la población por su apoyo. Así como empezamos, queremos que también haya gente para participar en cualquier participación que necesita el pueblo. Y nada, y a seguir divirtiéndose esta amanecida. Hay una palabra de nuestro teniente alcalde para la página de Roblepampa. De todas maneras quiero agradecer a todo el pueblo de Roblepampa y agradecer a esta joven que enfrentaron para que Roblepampa cambie. Tenemos un alcalde electo, un joven, y que tiene mucho futuro. Y vamos a seguir adelante con todos los supermenores que hay aquí en Roblepampa y trabajar unidos. Pedimos a la población que nos apoyen para que Roblepampa no quede como esta brisa, sino que siga adelante prosperando. Gracias. Muy bien, fueron las palabras de nuestro teniente y a ver, de nuestro teniente alcalde. Ahora tenemos la palabra de nuestro teniente gobernador para la página de Roblepampa. Gracias por la oportunidad que me gritas. Yo quiero agradecer infinitamente a estas personas aquí que de una buena manera aceptaron la responsabilidad de asumir el cargo. Porque realmente en el centro poblado, en el centro poblado no tenemos ingresos económicos. Y para ocupar un cargo como la alcaldía hay que ser bien patriotas. Y agradezco a estas personas que han tenido la plena voluntad de asumir esta responsabilidad. Y que de acá en adelante ellos tendrán el apoyo del pueblo y de toda la ciudadanía. Y sacaremos adelante todas las cosas, los pormenores, y Roble lo haremos grande. Bueno, fueron las palabras del teniente gobernador de Roblepampa. Yo creo que las autoridades en conjunto están de la mano para trabajar en este 2019 y los cuatro años que les quedan. Gracias es todo lo que lo puedo informar.